Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. Gracias al señor presidente por hacer de nuestro país una república estudiada y tecnológica. La comunidad educativa del municipio de Vallaguana hoy le da las gracias por habernos complacido con esta enorme obra. Jóvenes, muchachas, muchachos, vayan perfilando su futuro porque el país, la república dominicana, cada día construye más oportunidades para ustedes. Si lo hacen así, obviamente que la revolución educativa no solamente se queda en el presente. La revolución educativa en las aulas estará construyendo esa nueva república dominicana que todos soñamos. Por la calidad integral del sistema educativo. Sistema de Educación Me levanto cada mañana, veo el nuevo día, una nueva oportunidad, veo la sorpresa de mi madre y le doy gracias a Dios en cada día de mi vida por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. No hay un corte de oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Acumizadora de pies los labiales, para que trabajes sin preocupaciones. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos el virus en ciclas, no es la responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito dondeña y la chikungunya. Y puede causar microcefalia u otras malformaciones a los bebés durante los primeros tres meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre puses mosquitero y repolente. Ponte ropa que todo lo más consente a tu piel y no olvides eliminar todos los creadores de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sacudido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamento solo indicado por un médico. Así que parla con tus vecinos, cuidémonos nosotros en los consejeros, porque la salud son los dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias para la República Dominicana. El nuevo diario, revisa la copa con la fe y ahora con otro adquiere de brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, la copa con vosotros. Usted está viendo Enlace de voz. saludos amigos televidentes soy Ángel de la Rosa como cada sábado compartiendo con ustedes en enlace de dos agradeciendo su sintonía como cada semana durante 11 años aquí estamos sábado tras sábado compartiendo con ustedes en enlace de dos junto siempre a un equipo de comunicación colegas que siempre responsable en el día a día de las noticias más importantes que ocurren a nivel nacional e internacional y la parte más importante durante 11 años son ustedes, los que están en pantalla los que están en casa lo que cada semana además la retransmisión que hace el canal, ustedes están ahí fijo en los comentarios señores hay muchas noticias y a nivel internacional es obligatorio también hablar de República Dominicana pero a nivel internacional tenemos la obligación de compartir lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Donald Trump Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Brasil Michel Temer que recuerdan que era el vicepresidente de Donald Roussel y hoy la realidad es diferente la misma que vivió la presidenta Roussel hoy le ha tocado a diríamos que va en el camino Michel Temer señores en República Dominicana iniciamos una especie como decían de WikiLeaks en el partido revolucionario moderno PRM el expresidente Hipólito Mejía anda como dicen con el traje puesto visitando los compañeros sus compañeros y diciendo que quiere ser candidato de nuevo a la presidencia de la república pero por otro lado Luis Sabinader ha estado recorriendo el país y haciendo visitas internacionales diciendo también que quiere ser el candidato que él es el candidato él pensaba que el expresidente Hipólito Mejía ya se había olvidado de correr por la presidencia de la república y como eso es un proceso largo la convención y ya con la experiencia anterior que Luis Sabinader que le había ganado le ganó una convención al expresidente Hipólito Mejía muchos dicen que él le permitió eso pero bueno veremos en el tiempo ya dos cuadrados un poquito ya con la edad del presidente Hipólito Mejía pero el hombre tiene el ánimo necesario para correr por la presidencia de la república y entiende que le puede ganar a Luis Sabinader quien no ha descansado no ha descansado y ha aprovechado todos los espacios posibles y cuando hablamos de los espacios posibles ha estado involucrado apoyando la marcha verde cualquier movimiento en contra del gobierno y se ha declarado también como líder de la oposición eso lo ha hecho Luis Sabinader decir que es líder de la oposición y que el expresidente Hipólito Mejía es una persona muy cercana al partido de gobierno es decir al presidente Danilo Medina una relación una distinción siempre ha habido entre el expresidente Hipólito Mejía y el presidente de la república siempre ha habido un nivel de distinción entre ambos y por eso dice Luis Sabinader o lo ha dicho en algunas ocasiones que es el líder de la oposición porque es la persona que cada momento habla en contra del gobierno critica en contra el gobierno está pendiente de las acciones del gobierno para criticarla entonces señores ustedes saben lo que significa eso el corre-corre que se va a armar ahí lo que se está por armar ahí en el PRM diríamos que camino a la convención a lo que sería un proceso de convención y algunos dirigentes del partido revolucionario moderno dicen que todavía que paralicen que Hipólito paralice ese proselitismo y que Luis Sabinader igual paralice ese proselitismo de la aspiración presidencial en estos momentos no hay forma de tener a esos líderes a esos grupos a esos grupos cabeza de grupo no hay forma de detenerlo y ustedes saben que ya arrancó y es un asunto de interés de posibilidad la gente que ha seguido Hipólito Mejía Domínguez siendo presidente de la república lo que él nombró lo que le deben agradecimiento usted sabe que una persona que ha sido presidente de la república seguro cuenta yo diría para no exagerar con 300 mil 400 mil personas eso es siempre seguro que son gente que de una u otra forma se han beneficiado o se beneficiaron con el gobierno en término político hablo en término político entonces Luis Sabinader en su recorrido permanente visita casa a casa cara a cara está tratando de igual de convencer a los antiguos PRDistas o a PRDistas también tratando de convencerlo para que le sigan y estén ahí como el primer día ustedes vieron lo que pasó la votación que obtuvo Luis Sabinader en las pasadas elecciones y por eso él dice que ha fortalecido el partido revolucionario moderno pero esperamos que no haya sillazo en esa ocasión en ese proceso de convención y que sea como algunos dicen que es la forma de dinamizar esa agrupación política ¿verdad? el PRM y que de manera civilizada puedan ellos correr cada uno y visitar a sus compañeros a sus seguidores del partido revolucionario moderno que hay ahora mismo entienden lo premeísta y hemos visto a través de las redes sociales algunos dirigentes que dicen que ya ellos están casi seguros para el 2020 falta mucho para el 2020 pero ellos dicen a través de las redes sociales aprovechando los escándalos que están cercanos al gobierno al proceso de Odebrecht ellos dicen ya que que están ahí que están ahí y uno ha tenido que decirle espérense tranquilo que faltan tres años en tres años mucho lo que uno ve no hay que desesperarse tómense su patillita tranquilo respiren profundamente pero ya no comiencen a decir que siguen ganando y todavía falta un proceso largo por recorrer que es la convención y poder convencer también a muchos dirigentes de otras agrupaciones políticas para poder obtener la mayoría de votos en las elecciones que dicen del 2020 es un proceso muy 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 largo señores Brasil Brasil ustedes recuerdan el proceso del juicio político que vivió la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y ella llevaba como vicepresidente de la república en esa ocasión era vicepresidente Michel Temer y él fue el primero que la llevó a través de los de los votos comprado o no de congresista legisladores de Brasil y acusaron en esa en ese en ese en ese a a Dilma Dilma Rousseff de haber manipulado cuentas públicas y eso llevó a un juicio político hoy el caso del presidente del hoy presidente brasileño Michel Temer tiene en la sociedad brasileña un escándalo los movimientos que gritaron que se unieron para la institución solicitando la institución de millones de 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 brasileños hoy comienzan a unirse pidiéndole al presidente Temer que renuncie y que renuncie porque hay dice él que hay una que están contrapirando contra él pero hay una grabación se hizo una grabación clandestina una grabación donde se ve al al presidente dicen donde se ve el presidente apoyando pagando dándole la ban para el soborno pagando el soborno al expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cojan hoy preso por corrupción el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil y que contrapiró también contra la expresidenta Dilma Rosero hay un escándalo fuerte dice que no va a renunciar que es una grabación manipulada que esa prueba es manipulada ya se ha dirigido a la nación o sea la misma realidad que vivió ¿por qué lo están acusando? de corrupción que no fue el tema de Dilma Rosero ella le acusaron de manipular las cuentas públicas y bueno eso ustedes vieron cuál fue el proceso que vivió investigaron unos senadores hubo un proceso fue aprobado por el Senado la Cámara Alta en ese momento pero ya ustedes saben el tema de la bajato Petrovas y de ahí se depende el caso también de Odebrecht que no solo República Dominicana sino en el propio Brasil empresa que ha manejado todo el dinero del mundo entonces ellos han acusado ahí está también el expresidente Ignacio Lula da Silva acusándolo de enriquecimiento de tener algún departamento en una área turística recibimos algún apartamento y el presidente rechazó el plano la posibilidad de renunciar pese a las graves acusaciones de corrupción en su contra y la lo que han dicho todos los grupos las agrupaciones políticas y la prueba que dice que tiene el ex diputado el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cujan entonces él ha estado defendiendo esa imagen que ustedes estaban viendo ahí la última información sobre el presidente brasileño entonces la misma como decía la misma realidad que vivió Dilma Roussel hoy el pueblo brasileño se está unificando y pidiéndole a ese presidente que renuncie y todo viene de aquello que están investigando te recuerdan una red de sobornos para obtener contratos del estatal Petrobas hoy Brasil está en una situación casi parecida a la anterior y con un presidente que fue corresponsable fue uno de los responsables de la institución de la expresidenta de Brasil Dilma Roussel él era en ese momento vicepresidente de ella de un movimiento aliado y contrapiró desde el mismo palacio presidencial contrapiró contra Dilma Roussel a la que fue y fue destituida como ya ustedes conocen conocen esa realidad él ha dicho que él no ha comprado el silencio de nadie que no tiene no está involucrado en absolutamente nadie pero ya el tribunal supremo supremo federal decidió abrir una investigación sobre esos señalamientos que lo involucran y el nivel de popularidad de Michel Thermer es muy totalmente bajo en estos momentos en Brasil así que estaremos viendo cuál es el proceso vivido en los últimos tiempos los últimos días de este diríamos golpista presidente de Brasil que hoy al el supremo tribunal federal aprobar decidir abrir una investigación sobre él él ha tenido que dirigirse al país para decir al país que no está involucrado que él no ha comprado silencio entonces los movimientos políticos le están solicitando y están diciendo que si el presidente de Brasil no convence con sus declaraciones con sus argumentos la única forma de solucionar eso más rápido es renunciando esa es la realidad de Brasil esa es una realidad que también es una muestra para América Latina de lo que está sucediendo ahora mismo de la cantidad de escándalos de los políticos de políticos que se involucran en el tema de Brasil hay diputados senadores ministros que han estado involucrados con el tema de Petrobas el caso Lavajato el caso de la estatal Petrobas involucra está involucrado el financiamiento de sobornos a cientos de diputados senadores congresistas gobernadores funcionarios de Brasil y es una pena el tema de Brasil con Ignacio Lula da Silva que se habla de que durante su mandato se había logrado sacar a más de 40 millones de la pobreza hoy está siendo investigado Sergio Moro el juez que está investigando a Luis Ignacio Lula da Silva entonces se habla de un nivel de corrupción que involucra todo el país y cuando hablo todo el país me refiero a la parte política a la parte política entonces eso ha ido derivando en otros temas de sobornos en el caso de Brasil que ha llegado hasta la República Dominicana con el tema de Odebrecht ese tema seguirá el caso de Brasil va a seguir porque ya hay un pie de amigos y hay una decisión del Tribunal Supremo Federal de que continúe el proceso y que se haga la investigación al presidente y ya el periódico más importante O Globo de Brasil hoy le solicitaba al presidente Michel Temer que renuncie periódico más importante de Brasil esa es la realidad de ese país esa es la realidad que están viviendo los brasileros en este momento sobre el tema de de los sobornos señores y a propósito de sobornos República Dominicana que el Procurador General de la República Dominicana Jan Alain Rodríguez yo digo que comenzó mal ese proceso como Procurador General de la República ¿por qué comenzó mal? es que comenzó prometiendo que tal día del día 19 de mayo tendremos la lista se darán a conocer la lista quiénes fueron los sobornados es un tema que no es tan difícil porque es una empresa que admitió que paga sobornos para poder conseguir contratos y usted viene los casos de Ecuador caso de Perú donde hay tres presidentes involucrados en el tema de Perú tres presidentes involucrados en ese tema de Odebrecht entonces en República Dominicana y nosotros decíamos él había ido a Brasil a juntarse con fiscales federales habían llegado visitó República Dominicana un fiscal federal también Estados Unidos también se prometió con las informaciones que se iba a cruzar informaciones de la cantidad de personas involucradas en sobornos en República Dominicana para adquirir contratos y por la Procuraduría General de la República fueron citados ex funcionarios diputados senadores y otras personas estamos hablando que ha habido un desfile de personas de una u otra forma que han sido citadas por la Procuraduría General de la República para investigarlo para interrogarlo senadores actuales porque esos casos de los contratos de Odebrecht hay que conocerlo en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados y en el Senado y personas ex funcionarios y funcionarios que han sido titulares en los contratos entonces de entrada la gente tiene una idea quién puede ser quién no puede ser pero el Procurador General de la República Jan Lain Rodríguez Lain Rodríguez ha prometido o prometió que el día 19 le dijo al país le dijo al grupo de la Marcha Verde a la sociedad dominicana le dijo que la gente se creó expectativas de que ya el 19 tenía la lista en la mano que todo el mundo iba a tener la lista en las redes sociales iba a estar la lista en la televisión en los periódicos todo el mundo iba a tener la lista y faltan unos días el procurador general de la república que ustedes están viendo en pantalla dice casi otra cosa entonces él es responsable de esas expectativas que la gente se creó que la gente creó de que el 19 tenía ahora hay algo que él sabe como abogado y los abogados también es una fase de investigación entonces en derecho procesal llegó la lista llegó llegaron los papeles de Brasil ya llegaron los papeles de Brasil ajá y que tú lo vas a dar tú sabes que ese proceso no se vive así hay una fase de investigación hay una fase de investigación que no puede lesionar tercero ese proceso lo conoce el procurador de la república o con sus asesores si él no lo conoce yo voy a la lista si eso se va a conocer porque usted tiene que someter usted como ministerio público responsable de la sociedad el daño provocado a la sociedad por esa empresa Odebrecht usted que tiene que lograr su reparación ahora que va a pasar esperar y he creado en un limbo a mucha gente que estaba pensando que hoy va a tener su lista como yo decía hace un momentico no llegan los papeles hay que traducir esos papeles pero aquí todo ha dicho ángel rondón ese que estábamos viendo hace un momento ahí él dijo que le pagaron por su servicio le dieron 92 millones de dólares por sus servicios entonces hay un proceso todas las todos los aparte de de los nombres y eso hay un proceso de sobrevaluación que se habla de esas obras quién va a investigar esa auditoría técnica a pesar de que la cámara de cuentas nueva yo pienso que a ese también se le fue se le fue se le disparó el 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 presidente de esa cámara de cuentas de ahora se le fue el tiro lo que ha dicho que van a auditar todas las obras para todos los contratos la participación de Odebrecht y el gobierno la van a auditar pero dijo que no va a tomar en cuenta a Punta Catalina tratando de decir que va a hacer la cosa bien entonces se mete la pata ese cuento como la de la monjita si deja todo a todas pienso que metió la pata el actual presidente de la cámara de cuentas de la república dominicana que es un organismo que de hecho no funciona entonces el proceso de Odebrecht en república dominicana se va a vivir en los tribunales ya esa gente que sabe que están en la lista deben tener sus abogados su barra de defensa ahora si esos si esos expedientes no están bien elaborados que va a pasar si el ministerio público lo aceleran lo presionan como hemos estado viendo los casos de la persona que querían poner una carpa frente a la propiedad general de la república unos jóvenes que fueron los mismos jóvenes que fueron a entregar un documento que se sentaron ahí con su polochés se quitaron la camisa se quitaron su camisa y quedaron en tichet con un letrero cero impunidad con lo cual estamos de acuerdo nosotros el país hay que mejorarlo ahora los métodos los procedimientos porque que van a hacer jóvenes que le den la lista que van a hacer con eso hay una fase de derecho de derecho procesal que tiene que vivir el procurador que por eso que despachan los jueces si no encuentran ninguna evidencia un expediente mal elaborado que va a pasar el juez tiene que darle salida si el magistrado que conoce cada uno de estos casos o los magistrados que conozcan estos casos si no tienen los elementos probatorios necesarios se van a caer y de que ha valido entonces la lucha toda esa marcha y cogiendo por allí cogiendo para allá hay gente financiando marcha y ayudando y cooperando y embromando y ocupando y lo que vimos también esta semana unos diputados que se acercaron yo recordé como cuando ojalá el señor director pueda conseguir esa imagen de cuando Ramón Alburquerque unos diputados que salieron para allá para la procuraduría vamos para la procuraduría hay que dejarnos pasar diputados dueños del país a nosotros hay que dejarnos pasar no así no así no de esa forma no no me diga no estoy de acuerdo con que la policía atropelle y nada pero están los videos ahí es lo mismo proceso el mismo tiempo hay que dejarnos pasar no no esperate que los diputados no usted tiene una cita con el procurador general de la república eh usted tiene una cita no es mismo vivimos vivimos hace días esa misma experiencia del senador Ramón Alburquerque esa misma experiencia que tenemos en pantalla la acabamos de recrear ahora nosotros no estamos de acuerdo con la policía que empuje que embrome yo no estoy de acuerdo con eso es que a veces también creemos que somos dueños de las leyes a unos diputados que salen para allá y empujar y empujar los barrotes y empujar y que usted cree que la policía como usted cree que la reacción de la policía si usted tiene la otra imagen se lo agradecería como usted cree que va a reaccionar la policía que lo manda decir no me deje pasar la gente de ahí no yo soy de usted hay que dejar de pasar obligada porque yo soy un diputado bueno del procurador además el procurador general de la república ni siquiera estaba en la ciudad estaba en punta cana en un seminario en una conferencia que había sobre narcotráfico ni siquiera estaba el procurador general de la república en la capital en la ciudad en su oficina creo que parece que esos diputados tampoco leen o se enteran ni siquiera por las redes sociales porque yo cuando vi la información yo dije pero que el procurador general de la república está en punta cana porque estoy viendo la noticia en las redes sociales estoy viendo eso en las redes sociales entonces los muchachos pueden tienen derecho a poner una carpa y si claro que si tienen derecho a poner su carpa pero yo digo que van a ganar una forma de protestar yo no estoy en mal trato no justifico mira como agarra esa policía es el poloche peleando de tu a tu peleando con los ahí está la joven de la que estuvo en la procuraduría la que tiene la camisa azul mira como está la policía bueno yo creo que se le fue un poco de control a la policía pero también los otros son buscando el espacio y buscando salir en los medios también porque a mi no me digan que no hacen cosas para salir en los medios claro el mismo grupo que fue a la procuraduría a entregar un documento el mismo grupo quería poner el campamento ahí y tienen derecho en las dos ocasiones en las dos ocasiones tienen derecho y reitero para el tema de Odebrecht fíjense es una cosa normal no es lo que estamos viendo ahí unos jóvenes actuando ¿cuál es la respuesta que van a tener los policías? igual es una respuesta de igualdad de condiciones una que son las autoridades para preservar el orden público acomodo el lugar lo están tratando de hacer mira como agarra ese muchacho a ese oficial y el oficial está muy alterado también mira cómo está esa chica entonces en ese momento también llegaron los diputados es un enfrentamiento y diríamos que ahí bueno ahí llegan creo que llegan los diputados en esa imagen y los diputados quieren pasar y mira como hay un diputado Pedro Botello Partido Reformista mira cómo está mira cómo está la especie de Ramón Alburquerque nosotros no estamos de acuerdo con eso que los diputados no están para eso para ella se va a buscar cámaras buscar una especie de eso Fidelio de Prader metido en el grupo en eso empujando Fidel Santana eso no es la forma esa no es la forma mira 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 cómo hace mira mira cómo hace el mismo estilo de Ramón Alburquerque cero botello entonces hay que dejarlo pasar obligado entonces esa yo creo que de esa forma de esa forma no es que va a conseguir el tema de Odebrecht con lo cual estamos de acuerdo en este programa siempre hemos estado de acuerdo con cero impunidad cero corrupción porque cada uno yo no sé cuáles hacen su aporte yo hago mi aporte en contra de eso la corrupción y la impunidad en mi vida en la vida de mi familia yo hago mi aporte y cada uno debe hacer su aporte y hay gente que están participando ahí que no han hecho aporte en su vida eso que están aprovechando la coyuntura para hacer política porque también hay una parte de esa que se ha convertido en política el movimiento verde desde su inicio es interesantísimo y hay gente que se aprovecha yo no estoy en contra del movimiento verde yo nunca he estado en contra de eso porque hay un grado de exageración en los procesos y el país debe conocer en que se invierte el dinero el país debe conocer en que se invierte el dinero es el papel de los diputados aquí ficalizar no hace esos bultos que están haciendo ahí ese grupito no es como esos bultos ellos tienen que tomar los temas en serio porque ha habido muchos escándalos del país pero a ellos le da para el de tres y revisar también los diputados en los casos que ellos han participado y sus colegas porque la mayoría de esos temas aquí van a las cámaras de diputados y al senado y hay que levantar las manos hay que levantar las manos y mucho de lo desorden que hay en este país son responsabilidades de esos legisladores y de los legisladores que han pasado por ahí y se ríen y se acomodan y como yo digo comiendo camarones de los jumbo ellos deberían preocuparse en que invierten las instituciones esos grandes préstamos en que se invierten como lo invierten y ellos rendirle igual ellos eso todas esas facilidades que le dan a los diputados y senadores para el día de los reyes el día de las madres todo ese dinero todos esos recursos que manejan ellos también tiene el país que conocerlo pero ellos también tienen que ellos tienen que tratar de poner en agenda la problemática principal de la República Dominicana preocuparse porque los empresarios de la República Dominicana son tan miseriosos en el alza del salario ellos deberían acompañar problemas de la seguridad ciudadana también una responsabilidad de los diputados y senadores el tema Odebrecht fíjense como que han salido esos casos no porque ningún diputado levanta las manos cuando lo mandan levantar las manos y esos temas de Odebrecht hay que levantar las manos porque mandan los partidos políticos mandan a levantar las manos y le toca a ellos y muchos se aprovechan lo hacen con regidores con diputados senadores que tienen su cuota de responsabilidad por eso ustedes vieron desfilando unos que han sido y otros que son miembros de la cámara baja y cámara alta del país entonces el tema de la de la lista de Odebrecht eso tiene que salir de manera obligatoria el mismo procurador como dije ha mantenido vilo ha mantenido la gente tensa que va a llegar esto bueno ya llegaron los papeles y entonces ahora señor procurador que vamos a hacer porque es un tema fácil Odebrecht llega a los países y mira hacia los lados a ver por donde puede entrar pagan para conseguir contratos ellos mismos lo han dicho ellos lo han dicho eso no es República Dominicana y ese tema se mantiene porque es un tema internacional porque aquí un tema tumba a otro en la normalidad un tema tumba al otro y aquí viven algunos en las redes sociales acusando que eso le es a fulano el otro acusando que el otro que eso y ese tema de Odebrecht salpica los colores no un color no un color los colores porque hace mucho tiempo que estaba esta compañía en República Dominicana y cuando vimos desfilando por la Procuraduría General de la República para ser interrogados vimos colores colores y aquí hay gente que se aprovecha de eso del tema la corrupción es un tema complicado en República Dominicana porque ¿cuántas personas se benefician? empresarios periodistas locutores comunicadores son muchas las personas que se benefician del tema de la corrupción que se han beneficiado y se benefician y se benefician de los partidos políticos de los funcionarios y cuando están en mala se van para otro lado están con uno ahora y después lo critican y están con el otro pasando la información al otro y se aprovecha y hacen casa villa contrato le consiguen un contrato a un gobierno después cuando ve que ese gobierno está tambaleando que se van para el otro lado a hablar de hacerla del frente y a decirle a los otros yo diría que están robando que esa gente están robando y hay gente que vive que ha vivido toda la vida en esa veleta y viven bien en los negocios son lobistas especiales y lo hay en todos los lados cuando el funcionario cuando el gobierno cuando el partido político de turno esté mala ellos van a la cera del frente y se reúnen con lo del frente y le pasan todas las informaciones que tienen esos son los pequeños de Brecht esas son las pequeñas o de Brecht entonces eso lleva un proceso jurídico que el ministerio público tiene que documentarlo bien para que mañana no le digan a esta sociedad que se cayeron que esos casos se están cayendo porque ya pusieron en expectativa a un pueblo que el pueblo quiere saber quienes son los abornados solo a Ángel Rondón le dieron 92 millones de dólares y en las fotografías Ángel Rondón sale con todos los colores en fotografía que hemos visto en las redes sociales Ángel Rondón ha salido con todos los colores líderes de todos los colores entonces vamos a atacar a fulano vamos a atacar al otro vamos a revisar aquí a quien le ha ayudado a financiar la política a quien le ayudaron a financiar tal cosa porque cuando están dando la gente coge lo que sea ese caso hay que documentarlo bien reitero repito para que no se caigan los tribunales en esta fase de investigación y que tengan porque ahorita comienzan a salir una lista ahorita comienzan a salir listas a poner nombre ahí a relajar con la moral de la gente que tenga una persona que trabaja ahí que me dio la información y que esto de manera irresponsable cuando el ministerio público anuncie los nombres apellidos como dijo que lo iba a hacer tiene que ser con información que cuando llegue donde el juez el juez diga vamos a conocer a fondo esto aquí no hay fase de conciliación aquí tenemos los elementos elementos probatorios para un juicio de fondo y los que están involucrados pienso que tienen todos están trabajando verdad yo me imagino la cantidad de oficinas de abogados que están contratando para seguir el proceso el procurador general de la república pienso que tiene que hacer silencio debe silenciarse debe callarse esa es la palabra correcta porque quieren enviar una nota de prensa todos los días a los medios a decir que lo mismo que van a decir lo mismo es una fase de investigación usted sabe que no hay que hablar mucho es su equipo que tiene que trabajar para presentar eso si se cae un expediente usted es responsable de eso cuando un juez se haga para atrás que tumbe ese expediente es porque ustedes no lo argumentaron bien y han tenido tiempo suficiente para ir argumentando para argumentar porque ustedes solo esperaban un papel que dice es ángel de la rosa es un papel que dice ángel de la rosa ya entonces tú lo vas a involucrar eso ángel de la rosa le dieron tanto eso es la información general la tienen ustedes entonces toda esa bulla y la marcha que vamos a la corrupción si estamos de acuerdo con eso pero hay un elemento que es serio la fase de investigación para elaboración del expediente esa falta es seria o que si no se cae el expediente a mí me hubiese gustado me gustaría algunas llamaditas si la gente quiere una persona que está en su casa quiere participar con nosotros escuchar su opinión sobre relación a este tema en que usted cree que va a parar que hay que hacer esté o no de acuerdo con lo que estamos planteando por acá nuestro parecer usted tiene su opinión también los amables bueno el director nos pantalla a ver si alguna persona también quiere compartir o no está de acuerdo con lo que estamos planteando acá pero esa es la realidad esa es nuestra posición es un proceso no ahora la presión es innecesaria que se diga nombre que si no se diga los nombres hay que decirlo con el expediente en la mano en los tribunales a mí que no me pongo en una lista yo no quiero ver lista ahora yo quiero ver los expedientes elaborados justificados y sometidos como juez de la querella que el ministerio público a ver lo que va a decir el país por otro lado lo que llega alguna llamadita no podemos dejar el tema de Estados Unidos de Donald Trump es una es un tema bien complicado bien complicado el tema del caso de Rusia caso de Rusia que intervino de una a otra forma buena hola si enlace de 2 con quien conversó de donde Víctor López ok ahí tengo muchos amigos en Ciudad Real 2 muchos periodistas mi saludo adelante Víctor de aquí de Ciudad Real 2 si te escucho si no yo estoy de acuerdo con que se haga el ejercicio de esa manera que se llegue a una profundidad en cuanto al expediente que se vaya a presentar a el juez pero si lo que solicito es y debe ser solicitado por el pueblo en general es que sean incautados los sobornos los valores esos de los sobornos que ha recibido esa gente ok un elemento interesante y cogerlo para hacer otra barquita que es lo que yo he dicho seguro yo dije que con esos 92 millones de dólares que le dieron a que va a pagar el duplo de la que yo de Odebrecht que ese dinero lo cojan para hacer otra barquita porque tú vas a ver esas familias que están a la ribera de los ríos que se necesitan en este país que esa gente se han corrido los puertos para ello claro claro interesante Víctor ojalá que tú agregues un elemento interesante a su programa en ese sentido tú agregues un elemento interesante que deberían lo que están pidiendo por ahí que se agregue eso que el dinero que te dijeron que el Estado tenga que recuperarlo que no será así entonces ¿qué hacen con someterlo? ¿yo cojo mil años por millones de dólares? sí, claro yo cojo todos los años que me quedan de vida por 92 millones de dólares y yo también pero yo ven acá pero no por tanto yo por 10 por 5 por 1 yo estoy de acuerdo contigo Víctor muchas gracias por tu participación saludo hola ¿con quién converso? con el Estadio Monegro ¿con quién? con el Estadio Monegro ¿de dónde Monegro? ¿usted cree? ¿se no puede pasar más de lejos de donde está? ¿no puede? no puede pasar más de lejos de donde está porque si dice la verdad van a abocar el procurador no, no, no mire no, no es que tienen que elaborar es un el caso está ahora mismo en una fase procesal y en esa fase es como si lo estuvieran investigando usted ¿verdad? a usted lo están investigando pero no pueden decirle a nadie que está alrededor sobre los temas suyos entonces ¿qué es lo que pasa ahí? como decíamos que usted tiene que tener los elementos probatorios de que Ángel de la Rosa es un delincuente ¿verdad? sí usted tiene que decir Ángel de la Rosa es un delincuente pero usted tiene que tener los elementos probatorios porque cuando llegue donde el juez ¿el juez le va hacia afuera? ¿va a dejar caer el expediente? ¿no entendemos? sí, señor bueno pues muchas gracias muchas gracias por su participación eso es que si no se documenta bien el tema y ahí yo decía que hablaba de Estados Unidos lo que la gente siga llamando para que participen con nosotros en el tema de Odebrecht lo que quieran decir lo que quieran decir de ese tema dentro del marco de respeto igual bueno tenemos otra llamadita saludo hola hola ¿con quién converso? hola buenas noches ¿con quién converso? Ciudad Real sí yo sé dónde está tengo muchos amigos allí en Ciudad Real 2 adelante con su opinión yo estoy muy muy contenta de que se están llevando todo esto a ver si se llega se logra que ya se acabe esta escuridad en este país pero también que se repartan a los más pobres la saquilla de ladrones muy bien muchas gracias por su participación saludos buenas hola hola ¿con quién conversó? con Manuel de Moca Manuel de Moca adelante Manuel oye en ese caso yo estoy viendo el programa ahí va a ocurrir la misma situación que ocurrió con Felipe Bautista cuando estaban interrogándolo bueno usted piensa usted piensa pero entonces si usted piensa así vamos a tener que cerrar las puertas y y poner un saco un saco de harina encima eso le hacen lo mismo eso le pasan un censo no 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 hay que ser persimista vamos a ser positivos última llamadita saludo hola buenas noches hola ¿con quién conversó? con José Altagracia Romero ¿de dónde? Cancino I Cancino I adelante mira yo lo que quiero preguntarte algo si un expediente va mal documentado o mal hecho allá al juez si y lo devuelven ese ese documento no puede rehacerse de nuevo que lo que lo devuelven no no se cae el caso si está mal instrumentado pues el caso ya está resuelto ahí usted recuerda si son hay que volver a con otra persona pero no con el que usted puso ahí en el momento entonces ya está libre es una persona claro porque si usted lleva si usted me dice si usted dice que yo soy ladrón ¿verdad? usted tiene que justificar con elementos probatorios que dicen que yo ángel de la rosa que es un ladrón pero usted tiene que demostrar eso demostrar eso al tribunal cuando llega el expediente el ministerio público es el juez de la querella es responsable de los daños de la sociedad o sea él pide la retribución del daño lo que le causaron daño a la sociedad es la responsabilidad del procurador general de la república del ministerio público los fiscales son los responsables de que hay que resarcir ese daño es decir por eso ellos cuando hay un delincuente un asesino ellos son los que piden 30 años 40 años al fiscal en este caso ellos son los responsables de someter ante el juez eso pero si ese expediente no está bien justificado porque ahora por más bulla que usted haga y que presione y que ocupe es una fase de derecho procesal que lo hemos dicho aquí es una fase de derecho para que las cosas salgan bien si usted vio que sometieron 30, 40 y el caso se devuelve usted recuerda el caso del acuerdo con Odebrecht que pasó bueno que el juez Alejandro Vargas lo devolvió porque fue mal instrumentado ese es un ejemplo que fue mal instrumentado y por eso le dieron le dieron para atrás si no lo que la esperanza de nosotros es que se justifique que busquen todos los elementos probatorios para que lo puedan someter bueno muchas gracias a ustedes señores que terminó el programa soy Ángel de la Rosa el próximo sábado si el señor lo permite estaremos de nuevo con Enlace de 2 agradecido durante 11 años de ustedes hasta la próxima hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 Enlace de 2 enlace de 2 enlace de 2 Gracias.